Siento vivo emociones nuevas a pecho abierto Como si el planeta fuera mío Dicen que la cara me cambió Que me he vuelto un caracol Que un secreto me esconde Que ya no hablo con nadie Que me encierro en el cuarto Que me dejen en paz Creo, pienso Que antes de esto no había nada Hasta hoy Que agarró mi cuenta nueva Dicen que me tengo que cuidar Que el amor no todo es miedo Pero ya está la vida Él me ha correspondido Horas y horas charlando Y mi madre me dice que el teléfono es caro Que me dejen en paz Solo él y yo Dos cuerpos que se acaban de encontrar Dos aguas que se juntan en el mar Haciéndonos más fuertes él y yo Pasito a paso de la mano Jurándonos amor Amor del vuelo Amor del vuelo Amor del vuelo Solo él y yo Solo, 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 solo Él y yo Amor del vuelo Amor del vuelo Creo, pienso Que antes de esto no había nada Hasta hoy Que hay borrón y cuenta nueva Dicen que me tengo que cuidar Que el amor no todo es miedo Le doy hasta la vida Él me ha correspondido Horas y horas charlando Y mi madre me dice Que el teléfono es caro Que me dejen en paz Solo él y yo Dos cuerpos que se acaban de encontrar Dos aguas que se juntan en el mar Haciéndonos más fuertes él y yo Pasito a paso de la mano Jurándonos amor Amor del vuelo Solo él y yo Solo, solo, solo Él y yo Cuando comes to the Anyone D клиents Siguiente Diz Diz